Música Miles de personas vienen día a día a la Vega Central Este es un lugar típico, este es un lugar donde se compra cosas frescas y de buen precio Y por eso que la corporación tampoco quiso faltar El servicio que se presta en estos puntos móviles es completo No solamente orientación a información, sino también servicio de representación judicial Es decir, todas las personas que requieran presentar una demanda en tribunales Aquí les hacemos, les confeccionamos la demanda Para que nosotros después posteriormente presentemos la demanda en tribunales Y podamos hacer el seguimiento, vía telefónica o vía presencial con el centro que quede más cercano a su domicilio Me encuentro que es buena para nosotros que somos gente modesta Que de repente no tenemos los medios para pagarle a los abogados Tú sabes que los abogados son caros Imagínate, cinco minutos y me voy conforme Sé lo que tengo que hacer, cuáles son los procedimientos que tengo que hacer Yo encuentro que estuvo bien la iniciativa que está haciendo el gobierno Es un servicio altamente mandado, bueno y a buen precio Porque no se paga En efectiva, entre la vega y la corporación se hace una alianza Y la alianza es acercar la justicia a las personas A mí me parece esta ayuda espectacular Porque esta ayuda a mucha gente de aquí, sobre todo del sector de la vega Porque de repente uno tiene problemas judiciales Va y le pregunta y la orientan cualquier cantidad Porque las niñas tienen cualquier cantidad de voluntad a las niñas Y uno tiene que hacer trámites espectacular ¡Gracias! Gracias por ver el video